El día de hoy vamos a analizar por qué algunos físico-culturistas profesionales no hacen el rango completo de movimiento. Muchas personas cuando los ven entrenar y ven que están haciendo repeticiones parciales, a veces los critican, dejan sus comentarios en la parte de abajo de sus videos, pero es cierto que si estas personas tienen resultados y llevan mucho más tiempo entrenando, debe de haber algún motivo por el cual lo están haciendo de esa manera. Así que el día de hoy vamos a revisar alguno de estos motivos y vamos a ver si es conveniente o no aplicar estas repeticiones parciales en nuestras rutinas. El primer motivo por el cual ellos aplican esta técnica de repeticiones parciales es para mantener el músculo bajo tensión. Imagínate que estás haciendo dominadas, entonces si tú tratas de hacer todo el recorrido vas a poder sacar menos repeticiones y te vas a cansar mucho más rápido. Si tú haces recorridos parciales, de repente la mitad del movimiento o tres cuartos de movimiento, vas a poder estar haciendo el ejercicio por más tiempo, eso significa un mayor tiempo bajo tensión a tu músculo, un mayor bombeo de sangre y con esto puede generar la construcción del nuevo tejido muscular. El siguiente motivo, muy válido también por el cual ellos hacen rangos parciales, es para evitar lesiones. Sobre todo hay personas menos flexibles que otras, hay personas que pueden hacer la sentadilla hasta abajo, como le dicen, hasta que el culo choque el piso, pero otras personas que no pueden hacerlo, otras personas que no pueden bajar tanto, porque les empieza a fastidiar las rodillas. Así que por eso también es bueno, si tú sientes que tienes alguna dificultad en hacer todo el rango de movimiento, limitar este rango para que solamente tu músculo sea el que trabaje y no sufra tu articulación. Lo mismo sucede con otros ejercicios, por ejemplo con los fondos. Personalmente yo puedo hacer fondos todo el recorrido prácticamente hasta que el hombro choque las manos, pero hay personas que no pueden hacerlo. Así que no porque yo puedo hacerlo, quiere decir que todo lo demás tengan que hacerlo. Así que te recomiendo, siempre trata de cuidar tus articulaciones y fíjate, si en alguna parte del movimiento sientes un fastidio, eliminar esa parte y ya esas últimas fibras de músculo que no se están trabajando en ese ejercicio, de repente se pueden trabajar en otro ejercicio que lo complemente. El siguiente motivo por el cual ellos aplican esa técnica es para aislar mucho más el músculo. Te doy un ejemplo, cuando tú estás haciendo press banca, sacas la barra, estás bajando y en la última parte del movimiento tu pectoral es el que se lleva todo el trabajo. Luego empiezas a empujar la barra, nuevamente el pectoral actúa y en la parte final es el tríceps, el que hace básicamente todo el trabajo. Así que si tú quieres aislar tu pectoral y poder darle toda la carga, todo el estrés a esa zona, te conviene hacer solamente la mitad del movimiento o tres cuartos de movimiento en la zona donde involucra el pectoral. Lo mismo para los tríceps, de repente quieres hacer tríceps, entonces haces un press más cerrado, no vas a hacer el recorrido hasta tu pecho porque no tendría sentido, sino solamente haces la primera parte del movimiento para que involucre más los tríceps. Así que aplicar esta técnica de parciales para de alguna manera tratar de aislar más los músculos tiene sentido. Sabemos que el aislamiento no va a ser total, un 100%, porque igual vas a seguir aplicando la fuerza de los tríceps, pero vas a poder conseguir que la tensión vaya directamente al músculo que tú quieres trabajar. Y el último motivo por el cual ellos hacen parciales es porque esto te permite cargar mucho más peso. Si tú tratas de hacer todo el recorrido vas a tener que bajar el peso y en la parte donde tú eres más fuerte vas a recibir un menor estrés. Regresamos al caso de la sentadilla. Si tú puedes cargar de repente 160 kilos por 10 repeticiones bajando hasta los 90 grados, si tú tratas de hacerlo todo el recorrido hasta que la articulación no te permita bajar más, solamente vas a poder hacer de repente 100 kilos por 10 repeticiones y esto es un menor volumen de trabajo. Así que mi recomendación es las repeticiones parciales son importantes en tu rutina. No todos los ejercicios van a ser parciales. Algunos van a ser parciales, otros van a ser de rango completo, otros ejercicios van a complementar ese último rango que no se está trabajando de repente cuando estás haciendo los ejercicios parciales. Es importante que tú varíes tu rutina. A veces nos acostumbramos a hacer siempre los mismos ejercicios, pero tenemos que recordar que cuando uno varía tanto los ejercicios como el rango de repeticiones, como el orden de los ejercicios, es cuando el músculo tiene nuevo estímulo y seguimos teniendo ganancias. Espero que les haya gustado el video de hoy. Estoy tomándome un tiempo todos los días para responder todas las preguntas que me dejen acá en el canal de YouTube, así que pueden dejarme todas sus consultas, las voy a responder personalmente. En caso de ser mi asesoría en ganancia muscular, quema de grasa, pueden enviarme un mensaje a WhatsApp, está en la parte de los comentarios. Para las personas que están en el extranjero, los invito a visitar mi página josebalta.com, estoy ofreciendo asesoría a distancia. Y a las personas que se encuentran acá en Perú, pueden ingresar a baltamina.com, donde van a encontrar todos mis productos. ¡Suscríbete al canal!